Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama La Previa. Esta noche el Deportivo Cali recibirá en su estadio al Deportes Tolima, uno de los líderes del fútbol profesional colombiano, para disputar un compromiso correspondiente a la fecha número 17 de la Liga Betplay. Será un partido interesante, un partido atractivo para el público, va a ser un partido muy movido porque son dos equipos muy fuertes, un Tolima que lo avalan los datos estadísticos y un Deportivo Cali que ha sido invicto en este 2020 y que viene con la camiseta inflada tras lo hecho antimillonarios por Copa Sudamericana. Si esta es la primera vez que usted ve uno de mis videos, lo invito y la invito a que se suscriba, comparta el contenido, le dé like y active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. Los datos estadísticos favorecen al equipo que hoy será visitante en la cancha del Deportivo Cali. De los últimos cinco compromisos, el Deportes Tolima ha ganado en tres oportunidades, ha empatado en una y ha perdido en una sola ocasión. Los datos estadísticos no cambian mucho si hablamos de que el Deportivo Cali hace las veces de local en el estadio de Palma Seca. De las tres oportunidades que se han enfrentado estos dos equipos, el Deportivo Cali solamente ha salido victorioso en cuatro oportunidades y ha conseguido arañarle un punto al Tolima en cuatro ocasiones también. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el pasado 3 de octubre del año 2019. En aquella oportunidad se disputó ese compromiso en el Manuel Murillo Toro y el Tolima terminó ganando cinco goles por dos al Deportivo Cali. El dato curioso de este compromiso es que la mayor goleada de este compromiso entre Deportivo Cali y el Deportes Tolima se presentó el 27 de septiembre de 1987. Ese partido se disputó en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y el Deportivo Cali terminó ganando 8 por 1 ante el Tolima. Los goles de ese compromiso lo hicieron Carlos Mario Hoyos, Bernardo Redín, hubo un autogol de Luis Fernando Martínez y en cinco oportunidades marcó Jorge Aravena. Por el Tolima descontaría Seferino Peña. La nómina de convocados por parte del profesor Alfredo Arias para enfrentar al Deportes Solima por el partido correspondiente a la fecha número 17 de la Liga Betplay es la siguiente. Johan Guales en el arco, va a estar también Humberto Acevedo, más adelante Harold Gómez, Richard Rentería, Jimmy Congo, Kevin Moreno, Brian Montaño, Kevin Velasco, Andrés Balanta, Juan Daniel Roa, Carlos Lizarazo, Andrés Arroyo, Jean Paul Arce, José Daniel Mulato, Carlos Lucumí, John Vásquez, Jesús Arrieta y José Enamorado. Los convocados por parte del profesor Alfredo Arias, una nómina mixta o una nómina donde no tienen muchos titulares, tratando pues también de darle minutos a los que pocos tienen y darle también una para de descanso a los jugadores que han venido actuando en este Deportivo Cali, teniendo en cuenta que el Deportivo Cali ya está más allá que acá de los clasificados, está más allá clasificado de este torneo Liga Betplay y que tiene un partido importante entre millonarios por Copa Sudamericana al cual ya le terminó ganando dos goles por uno. Este partido, como lo decíamos, va a ser interesante por todo lo que han mostrado estos dos equipos, los datos avalan al equipo pijado, pero las estadísticas actuales favorecen al Deportivo Cali, un invicto de ya bastantes fechas en torneos cortos, que ha venido de menos a más este Deportivo Cali con una empatitis aguda que tenía y ahora posteriormente pues ha podido sumar de a tres el equipo dirigido por Alfredo Arias. Seguramente va a ser un partido importante, vamos a ver a quién terminan asustando en esta noche de brujas. A todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!